hoy les voy a enseñar cómo se hace esta muestra de este encaje tejido tiene la gran ventaja de que sale por el derecho y por el revés hice 22 puntos que son 18 del encaje 2 del principio y 2 del final estos dos del principio y los dos del final a lo largo de todo el tejido van tejidos en un punto derecho después de haber montado los 22 puntos hice una línea toda derecha del principio al final y a la siguiente empecé la puntada de la siguiente manera un punto derecho un punto derecho dos veces dos puntos derechos que son los el digamos el borde a continuación hacemos una lazada pasamos un punto y hacemos dos puntos juntos derechos empezamos nuevamente una lazada paso un punto dos puntos juntos en punto derecho eso es toda la puntada empiezo nuevamente una lazada paso un punto sin tejer meto la aguja por la mitad del punto lo paso sin tejer a la aguja de la mano derecha a continuación hago dos puntos juntos en punto derecho nuevamente una lazada paso un punto sin tejer dos puntos juntos en punto derecho y ahí termina lo que es la parte del encaje la parte del encaje a continuación tengo el borde final que es en dos puntos en dos puntos en un punto derecho esa es toda la puntada la siguiente carrera y todas las demás se hacen exactamente igual y y 4 5 dirección 59 y 2 Gracias.